¡Qué cosa linda es escuchar esa con filosofía! Pensando de que quería un eco particular Y hoy lo vemos caminar con gran gallardía Pensando que no movía, pues ni siquiera las piernas Y un arrastra bien tierna, tejo de Jesús María Muchísimas gracias, paisadores Arranco con la primera emoción de la noche La vanguardia del Jorge Turco Saba A Rian Fernández, el despuesto madre de la tierra de las ballenas Vaya por las costas de para argentinos ¡Vamos, Rian querido! ¡Legalo a la llego, regalo a la llego! ¡Aplaudido! ¡El límite con el abanço! ¡Abranco con el abanço! ¡Legalo a la llego!